El COVID-19 canceló la edición presencial de la Fiesta del Espíritu. Este año, la edición 48 del Festival Internacional Cervantino se llevará a cabo de manera virtual, anunció este martes 21 de julio su directora Mariana Imerich. Durante cinco días, del 14 al 18 de octubre, el público dispondrá de presentaciones artísticas, conferencias, talleres y clases magistrales. Cuba y Coahuila, país y estado invitados de honor de este año, deberán esperar a 2021 para desplegar su oferta. La decisión se toma para salvaguardar la salud y la vida de las personas, argumentaron los organizadores del Festival Cultural Con Más Historia en México en un comunicado. El FIC promete abrirse a nuevas lecturas creativas y ajustar los recursos digitales a las necesidades de las expresiones artísticas. La programación estará disponible próximamente en festivalservantino.gov.mx.